Saldañita de los Valles Alto vuelos en amor, no te vayas por el aire, préstame tu corazón No te vayas por el aire, préstame tu corazón Clorciano de tus ojos, aletiar y de colibrí El capa ya tenía linda, no te hagas la que no Cafayateñita linda, no te hagas la que no oís Y al alba lloré en tu pecho una flor, mejor que el jacaranda Y a la salamanca de Cafayate, camino del Morote de Machar Ya verás que lindo cuando amanezcas, machadita ya de andar Ya me voy de Caballate, no quiero verte llorar Cuando escuches esta zamba, se abre el viento y regresar Cuando escuches esta zamba, se abre el viento y regresar Bailando siempre esta zamba, bailando esa en la clara Porque cuando bailo siento, como me haces la patear Porque cuando bailo siento, como me haces la patear Y al alba lloré en tu pecho una flor, mejor que el jacaranda Y a la salamanca de Cafayate, camino del Morote de Machar Ya verás que lindo cuando amanezcas, machadita ya de andar